Muy buenos amigos, aquí estamos en el canal AlphaMind con todos vosotros, por supuesto, como siempre, buscando la verdad escondida. Hoy tenemos un video especial y este video está hecho en base como resumen aproximadamente en lo que es el video reciente de JL del Mundo Desconocido sobre Marte. Me encantó mucho su presentación que dura unos 45 minutos, muy muy largo. Vamos a intentar resumir su presentación en 10-15 minutos aproximadamente sobre los viajes a Marte no tripuladas y como veremos que hay muchas incongruencias y muchos errores que simplemente nos da de que pensar de que esta gente, por supuesto, una vez más, nos están mintiendo en la cara descaradamente y por supuesto tenemos pruebas empíricas muy muy fuertes. Y al mismo tiempo, NASA se contradice a sí misma. Bueno, vamos a meternos en materia y lo primero es, por supuesto, las misiones de NASA y, por supuesto, Rusia. Importante esto. Según JL, pues en su resumen, básicamente el 60% de las misiones tripuladas, perdón, no tripuladas a Marte de lo que es Estados Unidos, todas fueron un éxito. 60%, es un número muy grande. Mientras que Rusia, por ejemplo, pues tuvo muchos fracasos. Casi creo que fue, bueno, más del 90% de sus misiones fueron todos fracasos, ¿no? Mientras que Estados Unidos, pues siempre, como veremos a continuación, todos sus robes fueron un éxito. Y también las misiones, pues una gran cantidad, más de la mitad, fueron un éxito redondo. También interesante es que los americanos consiguieron aterrizar las sondas Viking, de acuerdo, que son sondas antiguas, básicamente, en el primer intento. O sea, en el primer intento, sin conocer la atmósfera de lo que es la Marte y, por supuesto, su condición atmosférica, su situación, todo esto, consiguieron, contra todo pronóstico, aterrizar lo que es el Viking sin ningún problema. También tenemos el problema de lo que es, según los datos oficiales, es que la atmósfera de la NASA, de acuerdo, tiene, pues, 150 veces menos, básicamente, presión atmosférica que la Tierra, según los datos oficiales. 150 veces menor. El paracaídas, como vemos a continuación, de la sonda Viking, se desplegó a los 6.000 metros. O sea, en la Tierra, a los 6.000 metros, ya hay una densidad, bueno, una presión atmosférica muy, muy, muy pequeña, muy, muy baja, de acuerdo, a 6.000 metros. Imaginaros en Marte, que es 150 veces menor, ¿cómo es que, cojones, tenemos un paraguas que funciona debidamente en esas condiciones? Es que es prácticamente imposible, pero bueno, la NASA ha conseguido, por arte de magia, por supuesto, como siempre, conseguir aterrizar este dispositivo, porque son unos expertos, unos impresionantes mecánicos. Bueno, perfecto, pero vamos a ver más cositas interesantes sobre este asunto, y como un montón de pruebas más, como que no tienen mucho sentido. Bien, pues, después de que tomasen las fotos de Viking, ¿no?, las fotos, pues, tenían un tono rojizo, por supuesto, ese tono rojizo Marte, que nos lo quieren vender como que esas son las fotos de Marte. Paso seguido, después de estas fotos, claro, está ahí, todavía hay gente despierta en el mundo, eso también ocurrió en los años 70, había gente inteligente, pues, un fotógrafo estadounidense denunció las fotos de lo que es los Viking, y también, pues, dio cuenta de una cosa muy interesante. En lo que es una paleta de colores, en lo que es el rover, se veía como el blanco no era blanco natural, era realmente un blanco rojizo. Bueno, el fotógrafo, pues, lo que se dispuso es hacer una corrección de blancos en lo que es la imagen, la imagen del Viking, ¿de acuerdo?, y conseguimos, pues, lo siguiente, un tono completamente natural, blanco, como en la tierra. Vemos esta foto, y claro, está la primera impresión que tenemos, yo veo esto, y claro, está, lo primero que me doy cuenta es que esta imagen se tomó en la tierra. Tan simple como esto, es muy evidente, muy obvio, de que simplemente así es como se ve naturalmente, y se vuelve la luz, todo, es igual que la tomarías, literalmente, en la tierra. Pero bueno, también es interesante de que, además de esta foto, que, por supuesto, estaba manipulada, o sea, es evidente y claro de que ese tono rojizo anterior, ¿de acuerdo?, la foto anterior, era una manipulación de la parte de la NASA. Cuando lo corregimos, vemos como el tono se convierte en un tono blanco correcto, ¿de acuerdo?, y igualmente el negro y el azul, todos los colores, se convierten perfectamente en colores naturales. Pero también es interesante de que hay declaraciones muy extrañas de lo que es gente, ¿de acuerdo?, según J.L.T. También aquí es muy curioso. En los años 90, había un programa de radio que se llamaba El Show de Laura Lee. En este show, pues, una tarde, una familia muy inteligente, que todos trabajaban en la Jet Propulsion Laboratory, el padre y la madre, básicamente los hijos, también son unos científicos expertos, estaba en el programa, y durante el programa, pues, el hijo, después de que le hayan preguntado sobre la familia, cosas básicamente cotidianas, ¿no?, el hijo también dice, en ese programa, lo han grabado live, de que él estaba allí en el Jet Propulsion Laboratory, el hijo se llamaba Ron Levy, ¿de acuerdo?, y en el 1974, él estaba allí y veía como los técnicos, ¿de acuerdo?, convertían las imágenes que recibían el rover inmediatamente a rojo. O sea, las manipulaban inmediatamente después de recibirlas, por supuesto, no sabemos de dónde, bueno, ahora les cuento de dónde realmente, pero al recibirlas, las convertían rápidamente a un tono rojizo para que, por supuesto, la gente se lo compre, le compre el cuento. Ahora bien, Ron Levy también dijo de que vio, pues, cielos azules, interesante, cielos azules y manchas verdosas. O sea, tenemos manipulaciones rojo, cielos azules, manchas verdosas, a que eso se parece mucho a lo que es la tierra, no sé, digo yo, ¿no?, un análisis crítico empírico con sentido común, a que se parece mucho a estas cosas a lo que sería la tierra, ¿no? Seguimos con más interesantes declaraciones. Esto, pues, J.D. también nos comenta de que otro señor, lo comento porque al final del vídeo vamos a comentar sobre este señor otra vez más, es de Ken Johnson. Ken Johnson, este hombre, pues, ingeniero de la NASA, supuestamente fue llamado una tarde por un individuo alemán de una... con un parche, un parche, ¿no?, que formaba parte de lo que es el Departamento Secreto de Imágenes, ¿de acuerdo? Este hombre, según J.L., le llamaron del Departamento Secreto de Imágenes. En esa presentación con este hombre, Ken Johnson junto con otros emprendedores de la NASA, este hombre, el alemán les enseñó imágenes, la cara oculta de la luna, en un cráter, supuestamente, y en el cráter había una cúpula, unas cuantas cúpulas. Según el alemán, pues, estas cúpulas eran básicamente unas bases extraterrestres. Y ahora os comento por qué os conté esto del señor Ken Johnson, ¿de acuerdo? Recuerda de este hombre, porque al final del vídeo vamos a hacer una comparativa. Y veremos, pues, básicamente la verdad en cuanto a esto. Ahora bien, otras declaraciones también de empleados de la NASA, también dice que hay instalaciones artificiales en Marte también. Pero, vámonos a lo que es, pues, las fotos aéreas, ¿de acuerdo? Las fotos aéreas de lo que es la NASA también son muy curiosas, porque vemos que al cambiarlas al color natural, hacer una corrección de blancos, ¿no? Vemos que las fotos, pues, como podemos ver aquí cuando presenta J.L., se ven muy, muy naturales, como el agua, ¿no? La explicación oficial, de acuerdo a lo que es los ingenieros de la NASA, dicen que realmente son, pues, tierra magmática, que es oxidada, que forma un tono azulado y, por lo tanto, se confunde con el agua. Esto es la versión oficial NASA, ¿de acuerdo? Pero si hacemos la corrección de blancos, pues, en cada una de estas imágenes, se puede ver, pues, eso, casi como islas, ¿no? Como trozos de parche con mar, con agua, con ríos, ¿no? No sé, desde mi punto de vista personal, yo veo estas fotos y es que simplemente a primera vista me doy cuenta de que esto, señores, esto se parece muchísimo a lo que es una vista cenital de lo que es un dron o lo que es un avión que está grabando la Tierra, ¿no? Bastante obvio, ¿no? Y, por supuesto, luego modificado con tono rojizo para que eso, ese agua, desaparezca. Pero si aplicamos ingeniería inversa con la imagen, reaparece el agua. Muy curioso, ¿a que sí? Bien, vámonos ahora a lo que son los robots Opportunity y Spirit, lanzados para allá por el 2006 aproximadamente. No me acuerdo exactamente, pero por allí más o menos. Estos robots también, muy curioso es que funcionan con lo que serían células fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Células fotovoltaicas. Aquí JL nos presenta lo que serían los paneles solares de esas células, ¿de acuerdo? En la Tierra, después de unos cuantos meses, ¿no? Se ven muy polvorientos, ¿de acuerdo? Por el polvo y, por supuesto, hay que limpiarlos constantemente porque si no se limpia la célula fotovoltaica, pues simplemente lo que ocurre es que ya no produce energía. Ahora bien, imaginaros pues cómo sería el robot, ¿no? Los estos Opportunity o Spirit en Marte con mucho polvo. Pues aquí tenemos, por supuesto, la vista cenital de lo que es ese robot. Como podéis ver, muy bonito, se puede ver el robot polvoriento, polvoriento, me repito, muy, muy polvoriento. Y después de que NASA compartiera esta imagen, pues los grupos científicos, ¿de acuerdo? Hasta denunciaron este hecho y dijeron de que básicamente le exigieron una respuesta a NASA y les preguntaron, oye, pero ¿cómo es que este robot puede recibir energía del sol si es que están cubiertos los paneles? Bueno, pues la NASA dijo de que simplemente lo que pasó, después de esto, pues nos fijamos en la imagen de abajo, ¿de acuerdo? La segunda imagen, la de abajo, NASA pues presentó esta imagen, ¿no? Y su explicación de que cómo realmente después de unos cuantos meses, después de publicar la primera imagen, publican la segunda de abajo donde están los paneles completamente limpios y pulcros, dicen de que hubo una tormenta, una tormenta en Marte que limpió el polvo completamente. Y que según, pues estos expertos ingenieros, en Marte como no hay humedad, ¿de acuerdo? Pues el polvo se limpia rápidamente sin ningún problema. Pero bien, aquí es el problema más grande, donde realmente la matan. Porque si vamos a la siguiente imagen, tenemos pues otras imágenes, lo que son los rovers de la NASA, donde se ven las huellas, ¿de acuerdo? En las huellas de estos rovers se puede ver pues algo muy curioso. Como las huellas están oscurecidas, nítidas, como creando barro, claro está, como si fuera en la tierra por motivo de la humedad. Si no hay humedad, no puede dejar huellas, tan simple como eso. Es simplemente imposible, ¿de acuerdo? Sin humedad está todo seco, por lo tanto esas huellas, ¿no? Muy naturales en la tierra, por supuesto, por motivo de la humedad, ¿no? Pues simplemente no podrían ocurrir en Marte. Por lo tanto tenemos aquí algo muy extraño. Tenemos pues la NASA primero contándonos de que, bueno, pues no hay humedad. De que la tormenta limpió esto. Bien, pues digamos que sí. Pero después tenemos otras imágenes que contradicen completamente lo que nos cuenta la NASA. Otra vez por parte de la NASA. O sea que esta gente nos está mintiendo dos veces, ¿no? Primero con las imágenes y lo segundo con la explicación. Explicación peregrina, que por supuesto tuvieron que sacarla porque la gente ya se dio cuenta del engaño. Completamente una estafa total. Y claro está, su respuesta fue pues que, bueno, la tormenta mágicamente lo limpió todo. No, lo limpió completamente todo. Pero claro, tenemos otro problema. Es que claro está, en la siguiente fotograma de JL, pues tenemos lo que es las hendiduras, ¿de acuerdo? Y las partes de los tornillos, algunas partes específicas, no están limpiadas con el paño correctamente, ¿no? Vemos que si la tormenta realmente pues habría limpiado todo, todo rover, ¿no? Porque no hay humedad, ¿no? Pues entonces en todas las partes del rover, da igual qué parte, el polvo se hubiera desaparecido, ¿no? Es que es de sentido común. También no podemos tener una parte con polvo y otra parte sin polvo si tenemos envase de que realmente no hay humedad y el polvo desaparece rápidamente porque no se apega. Pero claro está, si tenemos humedad, pues como en la tierra, este polvo se queda pegado hasta que lo repasemos con un paño. Porque si no lo repasamos con un paño, ¿qué pasa en la tierra? Pues el polvo se pega en la superficie de lo que es un objeto, ¿de acuerdo? Y tan simple como eso, la única forma de limpiar ese polvo que está pegado, ¿no? Cualquiera habéis limpiado un coche o una superficie con polvo, seguramente todos, pues recordáis que si lo limpiáis solamente con lo que es seco, pues se queda el polvo encima con los sedimentos pequeños. Hay que usar, pues claro, esta agua para limpiarlo, ¿no? Aquí vemos claramente, lo han limpiado rápidamente con un paño seco, pero las partes muy metidas, pues simplemente se han quedado todavía con el polvo. Por lo tanto, una tormenta que justifique esto como que se queda muy, muy, muy corto. Bien, pues también tenemos el problema de lo que es el aniversario de lo que es el Opportunity. Y después de 11 años, aquí tenemos una vez más, hizo una foto panorámica del escenario. Y claro, está el Opportunity estaba en la foto también y tenemos otro gran problema. Según un análisis profundo de esta gente, de otra de su grupo de compañeros, por supuesto, han descubierto de que realmente el Opportunity, la imagen del rover, estaba pegado encima sobre la imagen. Bien, aquí podemos verlo claramente como hubo un pegado de imagen, ¿de acuerdo? Para que se sintiese como que realmente está allí, pero no está allí. Lo han cogido, han tomado una foto normal y común y corriente, la han pegado encima. Y hasta aquí tenemos el rover en Marte. Todos contentos, por supuesto. Un fallo más en cuanto a lo que es esta misión de Marte. Bueno, estas misiones de Marte que fueron un montón de misiones. Bien, vámonos a la siguiente imagen, que es esta misma. Todos los rovers, muy curioso, es que tienen partes negras, blancas o rojas. Pero ningún rover tiene partes azules o verdes. ¿Por qué? Muy simple. Cuando hacemos una manipulación de color de lo que es natural a rojo, el azul y el verde son los que se afectan más. Por lo tanto, son los que se nota más la manipulación. El proyecto inicial de lo que es el rover, pues tuvo, como vemos aquí, las patas azules. Pero en la parte final, el resultado final del proyecto, tuvo patas muy diferentes, completamente diferentes, negras, blancas. Claro, está el motivo muy simple. Si aplicamos el filtro rojo, sería demasiado evidente de que realmente hay una manipulación. Pero claro, tenemos otro problema más, y es que la palanca de lo que es los rovers, como podemos ver aquí, en la Tierra, antes de ser lanzado, la palanca era perfectamente azulada. Una palanca en ese botón, un botón en la esquina, de acuerdo había lo que es sobre el rover, pues había un botón lo que es prácticamente azul. En Marte, se puede ver el mismo botón, completamente, en rojo. Como podemos ver, otra vez más, una manipulación digital, de acuerdo, apresurada, para ocultar dónde está realmente el rover, para hacernos creer de que está físicamente en Marte, cuando realmente no está físicamente en Marte. Y bien, pues acercándonos al final, tenemos lo que es la isla de Devon, en Canadá. Seguro que muchos que habéis investigado sobre Marte, sobre lo que es las misiones de Marte, sabéis de esta isla que está en el norte de Canadá, que es una isla muy remota, pero que, interesantemente y curiosamente, la NASA tenía una base allí, tiene una base avanzada, de acuerdo, con muchas herramientas, vehículos, trajes espaciales, y está allí. No sabemos por qué, pero bueno, están allí, la NASA está en esa isla abandonada, y que tiene unas características muy similares, de acuerdo, muy similares, lo que sería, pues, el Marte, completamente, perfectamente similares. Aquí tenemos, pues, comparativas de fotos que se han tomado allí en la isla, y podemos ver que hasta tienen, pues, rovers con cámaras, ¿no? Rovers con cámaras, perfectamente, ¿no? Y también, pues, astronautas en trajes que están allí mismo, sobre ese desierto, bueno, esas islas desérticas, ¿no? En la isla de Devon. Y se puede ver cómo exactamente se parece muchísimo ese ambiente a lo que es prácticamente Marte. Hasta JL, pues, lo que hizo fue un experimento, tomó una foto de lo que es el área, le aplicó una manipulación inversa, cambió de blanco por de rojo, y tenemos, pues, lo que es un clima completamente rojizo. Igualmente, exactamente igual como nos lo transmitiría la NASA, ¿no? En sus vídeos, pues, tenemos exactamente el mismo resultado. También es curioso resaltar de que, interesantemente, en lo que es esta isla de Devon, antes, ¿de acuerdo? Había, pues, lo que es una imagen de 360 grados que podías meterte en Google Maps para verla, no para investigarla, pero ahora mismo está deshabilitada. Ya no puedes irte a esa imagen. Literalmente, si te vas allí, la han quitado completamente. ¿Será de que por qué realmente la gente se dio cuenta y de que la NASA dijo, oye, quita eso de allí completamente? Porque si es que la gente ya se va a enterar. Es que la gente se va allí en masas, ven las imágenes en 360 grados y se dan cuenta de que les hemos estado engañando durante muchísimos años. Hemos estado filmando en la isla de Devon, ¿de acuerdo? Cuando en la realidad, pues, simplemente, ahí es donde realmente ocurren las misiones y no en Marte, allá arriba, básicamente. Y claro está, aquí está la cosa más importante. Conclusiones. Como siempre digo, el vídeo de JL fue muy bueno, pero claro, JL, pues, se queda en el punto medio y como que no quiere, pues, afirmar nada, ¿de acuerdo? Yo fui un poquito más allá, ¿de acuerdo? Como siempre digo, yo soy muy, como que atrevido en cuanto a estas cosas, por supuesto, como ya me conocéis. Conclusión. Pues tenemos que pruebas claras y empíricas de que realmente hay una manipulación muy seria, me repito, manipulación muy seria de las imágenes de Marte. Segundo, colorización de imágenes, también. Tercero, una base de la NASA en Canadá, en una isla remota que está allí asentada y con imágenes y ambiente y lo que es terreno muy parecido a la NASA. Otra vez, curioso, ¿a que sí? Tercero, claro está, lo que es las declaraciones de Ken Johnson, con el alemán que dijo que había bases en la Luna. Tenemos una cosa muy importante aquí, o sea, ¿vosotros creéis de que realmente se puede confiar de cualquier declaración de la NASA? Si vemos que están manipulando un montón de cosas constantemente, ¿no? O sea, imagen tras imagen, tras vídeo, hay una manipulación constante de contenido. ¿Realmente podemos creer la declaración de una persona que nos dice que hay una base extraterrestre en lo que es la Luna? Claro está, y si realmente la NASA, pues, como sabemos que nos miente cada dos por tres, está creando una disidencia controlada, ¿de acuerdo? Disidencia controlada, para, pues, como que hacernos creer de que NASA, pues, nos esconde la verdad porque nos quiere esconder los alienígenas que están en la Luna o en Marte. Claro está, aquí está la parte más importante. Siempre, pues, cuando tú quieres que la gente quede completamente engañada, tienes que formar lo que es una tesis y una antitesis, ¿de acuerdo? La tesis es, por supuesto, las misiones a Marte, que fueron falsas desde mi punto de vista personal y en base, por supuesto, a las evidencias empíricas que hay en frente vuestra. Y lo segundo, crear una antitesis. La antitesis es de que, generalmente, la NASA nos cuenta, según algunos empleados, de que, bueno, están ocultando, pues, lo que es estructuras marcianas, bases lunares, y por este motivo no nos pueden enseñar las fotos verdaderas o nos las manipulan para que no veamos los alienígenas que están en Marte, por ejemplo. Claro está, yo no me como esto, no me lo puedo creer, no me puedo tragar esa mentira porque simplemente lo que están haciendo es, como dije antes, crear una disidencia controlada y una antitesis a la tesis. Saben que la gente se está dando cuenta, saben que la gente está despertando ya por los años 70, sabían que la gente se iba a despertar, se iba a dar cuenta, tarde o temprano, y por lo tanto, pues, para controlar un poco más lo que es esta disidencia, pues, hacen que crean otras teorías, declaraciones, como este hombre de que, bueno, he visto bases lunares en la cara oculta de la luna y, por supuesto, hay alienígenas, todo este tipo de cosas, están colonizando planetas, tenemos pactos secretos con alienígenas, y tal y cual, y etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí está el kit de la cuestión. Amigos, pues, nada más, el video, pues, fue un poquito largo, pero muy corto en cuanto a lo que es comparado con JL, por supuesto, y, pues, nada más, pues, un resumen importante, como digo antes, JL, me encantó tu presentación, me parece muy buena, me parece muy, muy de calidad, y, por supuesto, mi conclusión final, personal, es que simplemente, hubo una manipulación, nunca fuimos a Marte, y las evidencias están en tu cara. Por supuesto, como digo siempre, saca de tus propias conclusiones, y nada más, nos veremos próximamente. Hasta luego.